Déjame que viva mi vida como pueda Por mi no te preocupes, deja mi vida en paz Deja que por ti llore, déjame que me muera Pero ya en mi presencia no quiero verte mal Déjame que te olvide, déjame hallar la calma Si es que acaso en tu pecho aún tienes corazón No ves que por quererte ya me quedé sin alma ¿A qué venís ahora? ¡Ándate por favor! Por ti sufrí bastante y aún estoy sufriendo No ves que estoy muriendo, que ya no puedo más La traición que me hiciste aún me está doliendo Y por mi bien te digo, no te perdono más Ándate sé más buena, deja mi vida en calma Déjame hallar la calma, no quiero verte mal Ya te conozco mucho, conozco bien tu infamia Déjame que me muera, pero sin verte mal Por ti sufrí bastante y aún estoy sufriendo No ves que estoy sufriendo, no ves que ya no puedo más La traición que me hiciste aún me está doliendo Y por mi bien te digo, no te perdono más Ándate sé más buena, deja mi vida en calma Déjame hallar la calma, no quiero verte mal Ya te conozco mucho, conozco bien tu infamia Déjame que me muera, pero sin verte mal ¡Vale! Gracias por ver el video.